Bienvenidos a la reunión número 11 del año 2015 de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Vamos a pedir a la Secretaria General que por favor pase lista. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Jorge Maguiño Porras. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Ismael Arroyo Roca. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, comandante PNP, Saúl Santín Mera. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante PNP, Aldo Ferruzo Montani. Jefe del Escuadrón, Los Halcones, comandante PNP, Enrique Felipe Monroy. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Gustavo Agurto Tello. Comisaria de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP, Mayra Espinosa Larcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28 Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Presidente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Fiscal Provincial Titular de la 23, Fiscalía Provincial Penal de Lima, doctor Augusto Berrocal Castañeda. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Presente. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Karim Alberto Calmedbau. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, licenciado Américo Valencia Fernández. Alcorón, señor Teniente Alcalde. Muchas gracias. Vamos a iniciar entonces el programa con el informe del secretario técnico, señor Augusto Vega. Gracias, señor. Teniente Alcalde. Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratev, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Que el doctor Américo Valencia Fernández ha dejado ser director del OJEL número 7, en su reemplazo ha sido nombrado el licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez, a quien se le ha oficiado invitándolo a integrar al Comité de Seguridad Ciudadana, estando a la espera de su respuesta. Cumplo con informar al comité de que la central alerta Miraflores ha alcanzado el millón de atenciones de que se inició la actual gestión del doctor Jorge Muñoz Wells, para la cual el reconocimiento de la ciudadanía, especialmente de Miraflorina, queda en evidencia con relación a las diferentes cartas de felicitación y correos y redes sociales, utilizando las redes sociales, felicitando por esta situación de haber alcanzado el millón de atenciones. Asimismo, informo que se viene distribuyendo a los propietarios y administradores de los restaurantes, hoteles y afines, una cartilla de seguridad que tienen cada uno de ustedes en sus lugares, que se les ha entregado, que permiten a los administradores de establecimientos comerciales que expenden comida, algunas recomendaciones para contribuir a mejorar y homogenizar las acciones de seguridad. Se continúa con las reuniones operativas de los días jueves de cada semana, donde participa la Comisaría de Miraflores, San Antonio, Divincre, Escuadrón de Emergencia y Los Halcones. Asimismo, hago recordar al comité que la próxima semana se realizará la primera reunión descentralizada de este año y la número 15 en toda la gestión del doctor Jorge Muñoz Wells, la misma que se realizará el viernes 27 de marzo en el Parque Federico Blume, cito entre la cuadra 13 y 14 de la avenida Angamos Oeste, correspondiente al área número 1. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor Teniente Alcalde. Muchas gracias. En relación con la primera reunión descentralizada de este año, que será la próxima semana, también participaré en ella como invitado del señor Alcalde Agustino. O sea que nos va a acompañar él. ¿Algún comentario, alguna pregunta al secretario técnico sobre lo informado? La distribución de la cartilla, señor secretario, ha sido en todos los establecimientos comerciales, restaurantes también, hoteles. Sí, correcto. Estamos recién iniciando la distribución, el día de ayer se ha iniciado la distribución. Estamos pensando que a partir del día miércoles, jueves, la próxima semana, todos los establecimientos deben tener este tipo de cartilla. Aparte, no solamente es la entrega, sino darle una pequeña instrucción a los administradores y dueños en relación a la seguridad ciudadana. Y la próxima semana, en coordinación, como informé en su oportunidad, en coordinación con la Policía de Turismo, la Comisaría de Miraflores, San Antonio y nosotros, vamos a dar clases en el auditorio de la Gerencia de Ciudad Ciudadana, donde vamos a reunir por etapas 40 personas afines a este tipo de rubro. En relación con los POS, ¿tenemos nosotros la información exacta de cuáles son locales que cuentan con POS, con cámaras de videovigilancia y si están funcionando en buenas condiciones? Sí, en coordinación con la Central Alerta de Miraflores y los jefes de área, se han visitado todos los locales que tienen el POS, se ha verificado su funcionamiento, se ha dado instrucción a los operadores del lugar donde se ha visitado y están ya en óptimas condiciones. Hay algunos que por situaciones propias no tienen el POS, no tienen convenio con Visa ni Mastercam. Entonces, este tipo de restaurantes están registrados en nuestra base de datos. ¿Ese es un porcentaje elevado el de los restaurantes y centros comerciales que no cuentan con el POS? No, la mayoría cuenta con estos equipos de POS, tanto Visa como Mastercam, la mayoría. ¿Y en cuanto a las cámaras de videovigilancia? Sí, están operativas las 202 cámaras, digo las nuestras, pero locales con sus propias cámaras, porque veo que una de las recomendaciones acá es que en la medida de lo posible los propios locales tengan sus cámaras. El 70% de los establecimientos es la ordenanza que establece que todo comercio que tenga un aforo de 30 personas y atiendan después de las 23 horas, tienen la obligación de instalar una cámara interna y otra externa. Entonces, con fiscalización estamos cumpliendo, verificando el cumplimiento de esta ordenanza. Un 70% de establecimientos viene cumpliendo y un 30% no lo hace. Entonces, fiscalización está tomando las medidas correctivas, tanto empezando por la notificación hasta la multa correspondiente. Perfecto. Muchas gracias. Pedimos entonces al señor comisario Miraflores, comandante Jorge Maguiño, que por favor nos haga su informe. Muchas gracias, señor teniente alcalde. Buenos días. Señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, ciudadanos que nos observan por las imágenes de Miratv. Los logros obtenidos durante el periodo del viernes 13 de marzo al jueves 19 de marzo por la Comisaría PNP de Miraflores son los siguientes. Hemos tenido durante esta semana cuatro intervenciones por la Comisión del Presunto Delito contra el Patrimonio Hurto Agravado en la modalidad de tenderos. Se ha intervenido a un ciudadano por la Comisión del Presunto Delito contra la Administración Pública, Desobediencia y Resistencia a la Autoridad. Se ha logrado la captura de un requisitoriado solicitado por la Comisión del Delito de Lesiones Culposas. Asimismo, durante el fin de semana se ha logrado intervenir a nueve personas conduciendo en estado de ebriedad. Se han impuesto 24 papeletas por infracción al Reglamento Nacional de Tránsito y también se ha recuperado un vehículo solicitado judicialmente. Se continúa, señor Teniente Alcalde, con el patrullaje intensivo en el distrito de Miraflores, contándose con el apoyo al 100% del Departamento de Emergencia de la Policía Nacional, Los Halcones y la Comisaría PNP de Miraflores. ¿Algún comentario, alguna pregunta al comisario Miraflores? Pregunto si ha habido alguna modificación o ajustes al patrullaje luego de los robos ocurridos en algunos restaurantes del distrito. Efectivamente, señor Teniente Alcalde, como usted tiene conocimiento luego de la reunión que tuvimos con el señor Ministro del Interior, se vio la onda de preocupación por parte del Comando de la Policía Nacional, se han reestructurado los servicios, se reunieron todos los jefes de las diferentes divisiones que nos apoyan y se ha mejorado la estrategia de patrullaje. Un tema bastante reservado, pero que está teniendo sus logros hasta el momento. Se va a intensificar, se va a reforzar más en el próximo mes, estamos a la espera de eso, pero estamos continuando con el patrullaje al 100% en estos días. Se ha reforzado el patrullaje en los horarios nocturnos, que es lo que se había acordado, dispuesto por el señor Ministro. Efectivamente, se está contando con apoyo de oficiales que están estudiando, se dedican al estudio en horas del día, están reforzando ellos en horas de la noche, mayores, capitanes, tenientes y alfereces. Y bueno, han habido varios reajustes, pero son temas, como le digo, reservados para que no sea de conocimiento, sobre todo de las personas que se dedican a este tipo de hechos delictuosos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si no hay otros comentarios, solicitamos al mayor Gustavo Aburto, comisario de San Antonio, que haga su informe. Muchas gracias, señor Teniente Alcalde. Integrantes del CODICEC, amigos todos, vecinos que nos siguen por las líneas Mira ATV. La comisaría de San Antonio cumple con informar lo siguiente. Durante la semana del 13 al 19 de marzo del 2015, se han realizado tres operativos, interviniéndose a 269 personas y 223 vehículos, obteniendo el siguiente resultado. Persona requisitoriada, Hugo Baldión Durán, por el delito de trata de personas, solicitado por el 36avo Juzgado Penal de Lima, del 23 de octubre del 2014. Un tendero, por delito contra el patrimonio, Carlos Alberto Luque Noriega, en la tienda WON de Benavides. Asimismo, menores y fractores por daños, Keren Córdoba González, Sebastián Salazar Ortiz, Juan Pablo Beuger, Sebastián Rubio García Ribeiro, Joaquín Gordillo González, Kenet Luno Rondón, Giancarlo Parodi Ramos, Eduardo Regifo Pizcaya y Lucas Suiván Fernández. Asimismo, se ha impuesto cuatro papeletas a la infracción al reglamento general de tránsito. Ese es todo lo que tengo que informar, señor detenido de alcalde. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Solicitamos entonces a los señores jefes de área. Sí, señor Contreras. ¿Cómo están? Buenos días al COICEC. Buenos días, señor Eugenio Costa. Por su intermedio, el día de hoy ha acudido aquí el doctor William Garay. Él es responsable del Centro de Salud Miraflores. En vista de las medidas de control que están haciendo el Ministerio de Salud, porque se encontró el vector de la ESAGIPTI, que es el vector del dengue. No tenemos dengue en Miraflores, no hay casos autóctonos acá reportados, pero siempre es bueno conocer la medida de control para darle seguridad a los ciudadanos con relación a este problema de salud. Entonces, por su intermedio, quisiera que él nos explique la medida de control que ha implementado el Centro de Salud para que todos estemos seguros de lo que está avanzando en esa materia. Por favor, ahora mismo. Sí, entonces... Y adelante. Doctor, por favor. ¿Cuántos minutos va a tomar el doctor? Sí, algo muy breve, por favor, doctor, porque la reunión tiene otros temas. Ok, gracias. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su presencia. Adelante. Estimados integrantes del CODICEC, funcionarios y diferentes autoridades del distrito, para mí es muy importante ese tema y por eso no voy a ocupar mucho tiempo, pero sí voy a tratar de ser bastante enfático en lo que tenemos que hacer. Y qué bueno que estemos todas las autoridades del distrito para poder hacer algo. El título de lo que voy a presentar es el vector del dengue chikungunya, puesto que solamente no es para dengue, sino también para fiebre chikungunya y miraflores. Por favor, la siguiente. El dengue en el Perú es una enfermedad que ya existe, para todos no es desconocido, principalmente en el norte del Perú y en la zona de la selva. Siguiente, por favor. Sin embargo, también existe dengue y fiebre chikungunya. Como bien mencionaba el doctor Contreras, no existen casos autóctonos, pero sí existen casos importados, que le llamamos nosotros. Eso es que significa que personas que se han contagiado en otros lugares hacen la enfermedad y viven en el distrito. Lo que ustedes ven ahí en puntos rojos son los casos de fiebre chikungunya. Somos el distrito, a nivel de todo el Perú, con mayor caso de fiebre chikungunya durante todo el año 2014. Hemos tenido cerca de 11 casos de fiebre chikungunya. Y el caso de dengue no ha sido tanto, han sido solamente unos 4 o 5 casos que también han sido importados. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque si tenemos el vector en el distrito, la posibilidad de que el vector pique a estas personas que están enfermas y luego transmitan la enfermedad a otras personas sanas es alta. Lo cual sí nos podría dar el riesgo de tener dengue y fiebre chikungunya propia del distrito. Siguiente, por favor. Ok. No voy a ahondar mucho en esto. Estos son los factores determinantes para la pericción del vector. Siguiente. He resaltado en rojo los tres que tenemos como riesgo en nuestro distrito. Primero, conductas inadecuadas de la población para prevención en dengue. Específicamente en dos temas. La inadecuada conducta para almacenamiento de agua. Eso significa que, si bien es cierto, nosotros no almacenamos agua en bidones o en recipientes temporales, sino en cisternas y tanques elevados, sí existen evidencias de que el mantenimiento y la desinfección de estas a nivel general no es la mejor. Y la mejor prueba es lo que se ha visto ahora en Barboncito. El otro tema es la renuencia de los vecinos a aceptar medidas de control. Lógicamente por el tema justamente que ustedes están tocando, que es el de seguridad. Mucha gente no quiere abrir las puertas porque lógicamente piensan que vaya a ser algún delincuente que ingrese a sus domicilios. Y ese es un tema que tenemos que tratar de mejorar o abordar. Los limitados recursos financieros, puesto que nosotros somos un centro de salud con solamente 58 trabajadores, los cuales no se dedican exclusivamente a ese trabajo. Y así fueran, con todos ellos no podríamos enfrentar este problema de manera, digamos, eficaz. Y el último, la limitada participación social, en el que estoy ahora tratando de abordar, que necesitamos que el gobierno local, las autoridades, tanto públicas como privadas, se pongan la camiseta y nos involucremos más en ese tema. Siguiente, por favor. ¿Cómo aparece el zancudo en Barboncito, que es el lugar donde hemos encontrado el vector? Por estos cinco elementos. Primero, porque es un condominio cerrado por rejas, donde no se puede acceder fácilmente. Segundo, porque hay un acceso restringido a los departamentos. Es decir, aún entrando a la residencial, ingresar a los departamentos es muy difícil. Tercero, porque hay algunos vecinos que no cumplen con el mantenimiento y el cuidado de las cisternas y tanques elevados. Cuarto, porque el acceso a las cisternas está en pésimo estado. No he traído las fotografías aquí, pero tenemos muchas de ellas que pareciera que desde su origen o de que se construyeron no han sido, digamos, no se les ha dado el mantenimiento adecuado. El poco o nulo interés de los propietarios sobre el tema también, puesto que ahora que recién tienen el vector de manera intensiva, recién nos han llamado, recién se preocupan para que podamos hacer alguna intervención y no cuando todavía podíamos haberlo prevenido. Y el último es el tema, lógicamente, que es un tema de nuestra propia realidad y es la escasa permanencia de vecinos en su hogar. Muchos trabajan todo el día y muchos de ellos no pueden estar en el momento en que nosotros podemos hacer las intervenciones. Siguiente, por favor. Estas son la cronología de los hechos y acciones realizadas. Primero, el lunes 23 de febrero, que es donde se nos hace el reporte de los sacudos en la residencial. El segundo es la inspección inicial que se hace con un equipo mínimo para verificar si realmente era el vector de la Aedes o era el sacudo común. Y se encuentran sacudos adultos propios de Aedes en las cisternas. El día jueves 26 se darán cuenta que los tiempos son muy cortos. Ya se hace una inspección pero ya con participación de tres niveles del Ministerio de Salud donde se encuentran ya no solamente sacudos adultos sino huevos, larvas, pupas, todos los estadios del vector en las cisternas y en los jardines de la residencial. El viernes 27 se inicia lo que es la aplicación de la herbicida en el 100% de los tanques elevados y de las cisternas que en total sumaron son 80 cisternas aproximadamente, perdón, 65 cisternas y 45 tanques elevados lo cual es un trabajo bastante importante. Y el día sábado 28 tuvimos una reunión con los propietarios y la Junta de Propietarios de la residencial. Es en este lugar donde hemos firmado un acta de compromisos porque hay parte de responsabilidad que también los propietarios tienen que asumir para que esto no suceda nuevamente. Siguiente, por favor. Lo siguiente que hemos hecho es el cerco entomológico que no es otra cosa más que verificar en 400 metros a la redonda del lugar donde hemos intervenido donde se ha encontrado el vector y sea felizmente verificado que no se encuentran zancudos ni en el sector 7A ni en el sector 6B. Hemos tenido algunas dificultades con este cerco puesto que nosotros no tenemos como les digo el número de recursos humanos y no tenemos las facilidades. Hemos iniciado el trabajo con los entonces responsables de la Junta de Vecinales o Presidente de Junta de Vecinales ese trabajo todavía tiene que mejorarse pero creemos que eso es una opción bastante importante para poder lograr este objetivo que es el cerco entomológico. El día viernes 13 de marzo es decir fíjense ustedes desde el viernes 6 hasta el día viernes 13 se ha hecho la fumigación recién de la residencial esto básicamente porque si nosotros fumigamos inicialmente lo único que hacemos es esparcir los zancudos hacia los alrededores entonces por eso esta actividad es la que se hace al final. Se ha reducido al mínimo la presencia de zancudos en todas sus formas esto ya lo hemos verificado posteriormente a la intervención y el día de hoy que es esta reunión que para nosotros es muy importante porque queremos asumir de manera conjunta compromisos sobre el tema. Siguiente por favor. En conclusión el vector ya está en el distrito eso no lo vamos a poder dejar de lado el tiempo en el cual nosotros vamos a poder verificar que exista o no existe el vector va a ser por lo menos un año o sea tenemos un año para trabajar esto y tenemos que hacerlo de manera conjunta que tenemos que capacitar y actualizar tanto a nuestro personal porque nosotros hemos estado acostumbrados como personal de salud a trabajar en un escenario donde no había el vector ese es otro escenario y las actividades son diferentes y de igual manera estamos comprometidos en poder capacitar o traer personas que nos capaciten tanto a ustedes que de repente no tienen el conocimiento en el tema para saber qué hacer de manera conjunta. La intervención como les decía redujo al mínimo la existencia de zancudos adultos en la residencia de Barboncito siguiente se requiere de acompañamiento de representantes de juntas vecinales para tener facilidades en el ingreso a las viviendas se realizó el cerco entomológico al 100% de la zona aledaña a la residencial sin evidencia de vector lo cual es importante para nosotros puesto que implica que solamente está concentrado en un lugar no se ha expandido siguiente acá viene la parte de compromisos que son solamente tres diapositivas del parte de nosotros como Ministerio de Salud en realizar la vigilancia mensual de las casas y edificios con prioridad a los subsectores digamos que han sido afectados no podemos tener la posibilidad de abarcar todavía todo el distrito de igual manera hacer el control trimestral que implica que aquellos lugares donde existan zancudos se tenga que hacer la aplicación de la herbicida también en las casas lo cual implica un trabajo bastante exigente puesto que hay que subir a los tanques elevados hay que ir a las cisternas verificar el estado de ellas y aplicar la herbicida de manera trimestral el actualizar y capacitar al personal tanto del centro de salud como otras entidades públicas y privadas el verificar el estado de las cisternas y tanques elevados de la residencial eso lo vamos a hacer mensualmente puesto que tenemos que estar seguros de que no hay más vectores en ese lugar y por otro lado el informar a todos ustedes sobre la situación del dengue y la fiebre chikungunya en el distrito siguiente en cuanto a los compromisos que solicitamos que la municipalidad pueda asumir son los siguientes en primer lugar el que pueda proponer los mecanismos que crean convenientes y necesarios para que se permita la aplicación de la ordenanza 1502 de la municipalidad metropolitana de Lima contenidos en los artículos que están descritos sobre el control vectorial en la comunidad e incorporar en su reglamento de aplicación de sanciones las infracciones contenidas en el artículo 13 de dicha ordenanza esto para nosotros es lamentablemente necesario porque el hecho de que haya sucedido esta situación en Barboncito es porque realmente la comunidad no ve el problema hasta que ya no lo tiene encima y la municipalidad es la única que tiene la capacidad de poder sancionar nosotros solamente podemos educar podemos informar podemos sensibilizar mas no podemos sancionar facilitar el acceso a la página web para ofrecer información educativa y de prevención sobre dengue el favorecer el acceso y reuniones con los nuevos presidentes pues sabemos que ha habido nuevas elecciones en los presidentes de juntas vecinales para coordinar acciones conjuntas para el ingreso e inspección de las viviendas siguiente el proponer la implementación de voluntariado entre los vecinos para poder lograr la vigilancia y control del zancudo en todo el distrito o sea nosotros tenemos como parte de nuestra vigilancia ir casa por casa a preguntar si es que existe o no existe el zancudo y esto para los la población que tenemos es humanamente imposible porque tenemos que hacerlo a veces en un mes abarcar todo el distrito lo cual no es posible hacer y esto es este tema que este item que voy a considerar si quisiera que por vos lo tuvieran en consideración nuestro distrito es un distrito particular en primer lugar porque no es un distrito de condición o estrato socioeconómico bajo donde el mensaje comunicacional que ofrece el ministerio de salud es diferente al que necesitamos el solamente decir que laven los bidones que laven los baldes eso no corresponde a este distrito entonces tenemos que trabajar una estrategia comunicacional para la población de este distrito y en ese aspecto yo quisiera que la municipalidad a través del área de comunicaciones y de manera conjunta con desarrollo humano pudiéramos trabajar esta propuesta para que los vecinos realmente se sientan identificados con la información que podamos ofrecer el coordinar con la gerencia de seguridad ciudadana para facilitar el acceso a las viviendas muchas veces no solamente por el tema de dengue sino por otras oportunidades nuestro personal ha tenido que ser retornado al centro de salud para verificar si realmente es personal del centro de salud o no lo cual como ustedes entenderán realmente es una cuestión preocupante puesto que significa que no tenemos peso gravitante para la intervención en viviendas y finalmente el coordinar con la gerencia de fiscalización para notificar a los vecinos que no ofrezcan facilidades para el acceso a las viviendas en el distrito y la última que también tiene que ver con la siguiente por favor con los vecinos tanto en la residencia de Barboncitos con quienes también hemos firmado un acta de compromisos es el facilitar el acceso a las cisternas y tanques elevados en realizar las mejoras en la parte de la bañilería y la cafetería en un periodo no mayor de un mes y participar activamente en las acciones que proponga el ministerio puesto que ellos ahora sí están involucrados porque lógicamente ya tienen el problema y en todo el distrito lógicamente que es favorecer el acceso a las viviendas para la inspección respectiva y participar en la vigilancia epidemiológica del dengue y ser parte de la estrategia de gestión integrada que es la que el ministerio hoy en día está promoviendo ya el problema del dengue ya no es un problema solamente del ministerio de salud sino es un problema de todos muchas gracias muchas gracias doctor una pregunta al doctor Garay si me permite doctor usted señala que todos los años hay algunos casos de dengue y de chiquingú que es lo normal que vienen de fuera pero que eso es digamos lo que ocurre todos los años o sea los números del año pasado han sido los mismos que los históricos en realidad salvo este brote digamos lo que pasa que uno es la información en el mapa relata lo que son casos de la enfermedad y lo que hemos encontrado en estos momentos es el vector o sea es el zancudo que es el que transmite la enfermedad lo cual no nos dice que ya tenemos la enfermedad en el distrito propiamente sino que tenemos el riesgo de que ese mosquito ese zancudo transmita esa enfermedad a una persona que no está enferma particularmente en el respecto a lo que usted nos dice es alto riesgo ¿por qué? porque uno de los casos de dengue que no pertenece a nosotros puesto que el barboncito es límite con sanicidio y surquillo vive al frente de la residencia del barboncito uno de los últimos casos al costado del colegio San José de Cluní si uno de los mosquitos que está en barboncitos va y pica a esa persona no le va a hacer nada a esa persona que ya está enferma pero se va a llevar esa sangre infectada y va a picar a otras personas sanas y va a producir el dengue de manera propia ya entonces eso es de altísimo riesgo puesto que el ciclo vital de un zancudo es tan alto y de réplica tan grande que si nosotros no resolvemos el problema del vector el problema del dengue sí podría ser un problema serio y ya vigente en los próximos meses más aún por las condiciones de clima que tenemos pero el problema del vector ¿está resuelto o no está resuelto? no está resuelto está controlado está controlado está controlado y el control como les decía por lo menos tiene que ser de un año para poder nosotros dar fe de que en ese lugar ya no existe el vector de manera permanente antes del año no podemos no es posible plantar victoria sí muy bien yo le pediría así al doctor Contreras que nos informe de las porque hay una lista larga de recomendaciones para el municipio ¿cómo estamos en relación con eso? así es para informar de que sí en el RAS donde están las sanciones está regulado el tema de las sanciones por falta de limpieza y mantenimiento de los tanques elevados los fiscalizadores el área de fiscalización está enterada de la comunicación que ha hecho el Ministerio de Salud para que también puedan hacer esta activa participación sobre todo en la zona aledaña a Barboncito que es la zona de control y en general también a la página web estamos viendo qué mensaje qué video qué comunicación en la que va a figurar en la página web para que los vecinos estén enterados del control que hay que hacer del vector acá estamos hablando del vector no hay casos autóctonos existe la posibilidad si es que no hacemos control ahora de que podamos tener casos autóctonos por eso es que la importancia que el doctor haya manifestado para que todos los que estemos acá en el comité estemos cada cierto tiempo revisando cómo va este tema también porque la vigilancia el doctor la va a tener el ministerio de salud la tiene de manera permanente yo calculo que a cada unos meses podemos tener otra vez nuevamente para saber que está todo controlado qué es lo que hay que mantener el control de que no exista el vector en la zona de Miraflores con eso vamos a estar asegurando que no haya casos autóctonos dio mediante en Miraflores pero estamos el área la gerencia de desarrollo humano es el área que va a coordinar la intervención de la municipalidad en este tema o sea usted es el responsable de organizar la respuesta con todos los sectores porque veo que incluso también haya seguridad ciudadana recomendación para que facilite el acceso fiscalización que sancione a quien no lo permite o sea que es desarrollo humano la responsable de ese esfuerzo de coordinación ¿ya se han reunido? sí, sí ya la comunicación ha llegado justo la idea de la reunión de hoy día fue en coordinación con seguridad ciudadana para que todos podamos tener contacto esto está en camino y espero que en los siguientes viernes podamos seguir reportando el avance de este trabajo señor gerente municipal ¿algo que agregar sobre este tema? señor alcalde vamos desde la gerencia municipal a monitorear este tema para poder evitar que hayan casos que comprometan a nuestros vecinos muchas gracias muy amable gracias si no hay más le agradecemos al doctor por ese informe tan detallado tan preciso y con recomendaciones tan puntuales muy amable gracias muy bien entonces Fernando ¿algo que decir? buenos días miembros del comité de seguridad ciudadana vecinos que nos siguen bajo las ondas de Mira TV es satisfactorio el día de hoy dar un informe no solamente el que acabamos de ver felicitaciones al señor Contreras al señor Garay porque la seguridad ciudadana no es solamente como siempre hemos dicho en este comité el delito sino también la salud el turismo y veo a pasos agigantados esto como hoy día en la mañana vi y llamé a un periodista amigo que están poniendo más atención a las tenderas las tenderas que nos dañan cuando dan unos informes de estadística que son los locales comerciales que no prestan la atención dentro y siempre nuestras estadísticas estaban altas donde estamos los centros comerciales ahora no ahora se ve el trabajo interno de los centros comerciales que son los tenderos lógico contrato unas grandes empresas de seguridad estas grandes firmas pero no hacían nada y lo cargaban a la seguridad ciudadana o a la policía nacional un éxito así mismo no quiero dejar pasar una felicitación una felicitación a la dirinca de Miraflores acá el señor alcalde levantó las alertas de un caso muy connotado muy notado y publicitado y el trabajo al comandante Ismael Arroyo pudimos decir que se hizo un seguimiento y se logró la captura de estas personas se sucedió le he hecho un tropezo lo tiene cualquiera se levantó la alerta y veo hoy día también la persecución que hubo por el escuadrón de emergencia mis felicitaciones siempre tomando las precauciones del caso bastante difícil de la seguridad de las personas un éxito total y cerrando señor alteniente alcalde el éxito de nuestras playas el control que la municipalidad tiene a través de sus salvavidas que no he escuchado si la temporada va a continuar porque hoy día comienza el otoño si vamos a terminar si vamos a prolongar y cuantos rescatistas cuantos nosotros como municipalidad con nuestros rescatistas privados hemos tenido yo felicito al al serenazgo al señor alcalde a su comité sobre estos hechos veo que estamos subiendo estamos levantando ¿no? y esto es muy favorable para el distrito para quien nos visita eso era todo lo que tenía que informar gracias señor Hernando señor secretario algo que informar sobre lo último cuando termina la temporada como estamos en relación con la atención a los bañistas correcto con relación como sucede todos los años la temporada para nosotros termina a fines de abril entonces tenemos garantizado después de semana santa y los días que continúan a fines de abril termina la temporada hasta el próximo año muchas gracias entonces le pedimos al jefe de la del área uno que por favor nos haga su informe señor teniente alcalde señor miembro del CODISEC vecinos que nos siguen a través de Mira TV buenos días el área uno ha regresado las siguientes actividades del 13 al 19 de marzo 2015 charlas de orientación y capacitación según lo dispuesto por la sugerencia de Serenajo esta semana hemos visitado locales comerciales en el rubro de restaurantes y hotelería con la finalidad de brindar recomendaciones sobre las medidas preventivas de seguridad que deben adoptar uso y manejo del sistema de alarma silenciosa POS así como la entrega de volantes con los números de seguridad ciudadana continuamos con la campaña basta de engaños acudiendo a los parques y plazas para orientar a los vecinos y trabajadores del hogar sobre la modalidad de estafa y robo a través de llamadas telefónicas y le hacemos entrega de artísticos informativos servicios especiales continuamos con los servicios dispuestos por la sugerencia de Serenajo en las iglesias y templos se ha intensificado el patrullaje en las calles y avenidas con afluencia de público servicio en el Ovalo Gutiérrez las 24 horas atención al módulo Santa Cruz las 24 horas esta semana hemos brindado 8 atenciones continuamos con la seguridad en los malecones seguridad en los puentes del distrito a cargo de la brigada canina de las 16 horas al culminar su servicio a las 22 horas este personal se desplaza a pie con dirección al estadio Manuel Bonilla donde se ubica a la base del área 1 realizando en su trayecto un patrullaje preventivo con la finalidad de evitar actos delictivos seguridad en la playa de la jurisdicción las 24 horas esta semana se han realizado 6 apoyos rescate siendo un total hasta la fecha 36 apoyos rescate realizados asimismo con el inicio de las clases escolares brindamos seguridad en los colegios durante la entrada y salida de los alumnos operativos hemos realizado los siguientes operativos comercio ambulatorio informal 7 hemos retirado 23 vendedores ambulantes lavadores de vehículos 9 y se ha combinado a 27 personas que se dedican a lavado de vehículos en la vía pública recicladores 9 operativos y se ha combinado a 26 personas que se dedican al reciclaje taxistas dormitando en la vía pública esta semana se ha orientado un total de 40 taxistas operativos parantes con base de cemento esta semana hemos recogido un total de 22 parantes de cemento abandonados en la vía pública operativos ropavejeros en el óvalo Gutiérrez y alrededores en coordinación con el personal de fiscalización y control se controló la presencia de personas que se dedican a la compra de prendas de dudosa procedencia manteniéndolos fuera del distrito operativos en apoyo al personal policial esta semana hemos visitado seis obras en construcción verificando antecedentes y requisitorias a un total de 93 trabajadores no encontrándose novedades operativos motos lineales en apoyo de efectivo de la comisaría de Miraflores se realizaron tres operativos interminiéndose 123 motos se puso posición tres tres motos por no contar con SOAT a la comisaría de Miraflores operativos vehículos mayores se realizaron cuatro interminiéndose 151 vehículos se puso de posición tres vehículos a la comisaría de Miraflores dos por dos contar con SOAT y uno por no tener documentación en apoyo del personal del escuadrón policial Halcones se realizaron patrullaje en conjunto por las calles avenidas parques y malecones identificando a personas sospechosas y personas que infringen las normas y ordenanzas municipales teniendo como resultado seis operativos y doce personas sospechosas intervenidas no se presentaron novedades intervenciones resaltantes en miércoles 11 de marzo siendo las 19.50 horas retención de un sujeto y recuperación de pertenencias durante su patrullaje el sereno motorizado es alertado por una señora quien le manifiesta que dos sujetos le habían sustraído sus pertenencias procediendo de inmediato a la búsqueda de los sujetos localizándolos y reteniéndolos a la altura de la avenida Angamos Oeste cuadra 6 hasta llegar a los efectivos policiales se recuperaron las pertenencias una cartera la cual contenía un celular efectivo y documentos personales los sujetos fueron llevados a la comisaría de Minas Flores encargos se continúa con la charla de instrucción al personal sobre las modalidades y horarios en que se producen los ilícitos a fin de que estén atentos durante el servicio se hace conocimiento a los serenos de las placas modelos y características de los vehículos o motos utilizados por delincuentes para cometer robos según lo dispuesto por la sugerencia de serenazgo se nombró dos serenos motorizados en los tres turnos con la finalidad de realizar rondas de patrullaje preventivo por los locales comerciales que pueden estar expuestos a algún tipo de delito los serenos realizan tácticos inopinados y verifican que no se presenten novedades en estos lugares de gran afluencia del público eso es todo señor teniente alcalde con referencia al área número uno muchas gracias algún comentario pregunta doctor Barrocal buenos días señor teniente alcalde buenos días señor con relación al tema del lavado de vehículos en una ocasión anterior se pedí digamos que no se tomen tanto no se tomen no solamente en cuenta a los lavadores de vehículos sino también a los propietarios de los vehículos porque a las personas que se dedican al lavado de vehículos se les quita sus vales y sus trapos no hay incautación ni decomiso porque no es nada no hay ningún tipo de procedimiento únicamente se les quita y se le dice vete de acá pero los propietarios de vehículos que son las personas que aceptan o solicitan el servicio no ocurre nada con ellos entonces creo que hay un poco de desproporción ahí en cuanto a la a la a la medida de adotarse eso es todo gracias señor secretario técnico por favor si correcto tiene toda la razón doctor venimos coordinando con fiscalización la ordenanza número uno modificada por la ordenanza cuarenta y des establece multas pecuniarias al propietario del vehículo que permite lavar con personas extrañas o cuidadores los repetidos autos entonces coordinamos con fiscalización para que nos acompañen y a nosotros retiramos todos los equipos que utilizan y fiscalización trata de identificar al propietario del vehículo para poner la multa correspondiente muchas gracias doctor alguna otra señor Karim Calmez por favor sería parte de mi intervención coincidía con con lo expresado por el doctor y es una idea de sancionar antiguo ya esa propuesta de sancionar al propietario del automóvil que es el que autoriza pero el otro aspecto y para mi creo que es el más importante y por ser vecino de la zona 2A y discrepa un poquito con la realidad expuesta por el expositor se refiere se refiere a los cachineros yo lo invitaría al señor expositor a visitar el área que durante 40 años mantiene el mismo nivel de comercio de ropa antigua de los cachineros de compradores y en ese aspecto también sugeriría más o menos la misma estrategia sancionar primero instruir al público que concurre a esa zona porque donde hay compradores es porque van vendedores entonces primero instruir en la zona que es la colindante con la clínica angloamericana para que disminuyan si no desaparezcan de ser posible la gente que va a vender para eso hay varios recursos ¿no? de información y advertir que el comprador va a ser sancionado o sea aplicar la misma estrategia si desaparece el vendedor va a desaparecer el reciclador o el cachinero pero es una realidad y yo lo invito al señor a que vaya a esta hora después de almuerzo de cualquier día y hasta las ocho días de la noche y está repleto de cachineros entonces sus operativos deben haber fracasado se han realizado pero no han conseguido su propósito ¿dónde exactamente es la zona de Alfredo Salazar Lord Nelson y Colindantes y allí tampoco opera esto del serenazgo compartido del serenazgo sin fronteras porque siguen pasando al lado de la clínica americana y allí están protegidos tampoco se cumple en lo relacionado con el tránsito y el estacionamiento impidiendo en algunos casos incluso eventualmente la posibilidad de que hubiera necesidad de que llegara un carro de la bomba y están en los vehículos estacionados y no pueden acceder al lugar de uso del agua entonces yo creo que en esa zona no sé si por ser límite del distrito pero me parece que está muy descuidado los operativos no funcionan muchas gracias señor alcalde me imagino es una es un área distinta que la que usted tiene a su cargo o es dentro de la misma área no es el área 1 justamente nosotros hacemos operativos diarios con fiscalización tengo las tomas fotográficas inclusive hemos coordinado con San Isidro en este aspecto ¿no? la hora que estamos trabajando nosotros es a mediodía de las 11 de la mañana hasta luego de la tarde inclusive hemos tenido intervenciones ha habido retenciones ¿no? pero vamos como dice acá el señor vamos a intensificar ese servicio en esta calle ¿no? Secretario técnico para agregar lo que dice el jefe de área venimos coordinando con la policía ya hace casi un mes con relación a tratar de ver la parte legal para hacer desaparecer este es un tema de hace muchos años no es de ahora es de muchos años entonces ya el comisario ya hemos coordinado tiene conocimiento del tema está pidiendo el asesoramiento legal para ver en qué nos podemos sustentar para intervenir con mayor ahínco y fuerza del lugar sugeriría que también involucremos a la fiscalía ¿no cierto? porque la fiscalía puede precisamente ayudar a definir una estrategia ¿no? no se trata tan solo de hacer presencia sino se trata de diseñar una estrategia para desarticular el negocio que funciona ilegalmente en esa zona habría que y ahí tenemos un problema porque claro usted viene en representación de la fiscalía pero usted no tiene responsabilidad funcional aquí en el distrito ¿no? necesitaríamos contar con un fiscal que nos ayuda a trabajar estos temas de manera directa con la Divincri este tipo de problemas que tienen que ser atendidos digamos desde el distrito ¿no? Fernando y el señor Calmet si yo este me uno al pedido del señor Calmet es cierta sus palabras pero más que nada como dijo el coronel Vega venimos trabajando desde hace mucho tiempo en la época del coronel Briceño estuvimos parados los tres un día infiltrados pero yo hago un llamado a San Isidro al señor Freire encargado de fiscalización de San Isidro y pongo mis buenos oficios para poder tender un puente con el señor Peralta porque estos bandidos están ahí están mejor vestidos que cualquier ciudadano o parroquiano y cruzan como dice el señor Calmet y se protegen y estamos en este va y ven a ver si por favor la Policía Nacional podría ser con su par de la Comisaría Dorrantia o del mismo San Isidro para poder eliminar es difícil pero no imposible gracias quizá como una idea complementaria puesto que este es un problema que he mencionado tiene más de 40 años de existencia luego es una enfermedad crónica y podría concluirse que no tiene tratamiento como una idea complementaria digo podría contemplarse la posibilidad de hacer un lugar como el mercado de pulgas que existe en otras ciudades de manera de concentrar en un día y en una hora en un espacio de tiempo y la posibilidad de que gente que tiene cosas que vender concurra a un lugar y allí se haga esta esa es una idea complementaria que de repente podría ayudar a o sea que formalizarlo digamos claro 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 así nada entonces señor secretario técnico ahí mira tenemos o una estrategia para acabar con el negocio o de repente más inteligente todavía porque hay un mercado ¿no? formalizar ese mercado lo dejamos en su mano señor secretario técnico la próxima semana 15 días ¿cuánto tiempo necesitarían para es un tema que no depende exclusivamente de la gerencia ciudad ciudadana hay otros actores internos de la municipalidad de decisión política en primer orden y segundo hay otros funcionarios que tendríamos que ver los mecanismos ¿no? y la coordinación con San Isidro también ¿no? con San Isidro estamos haciendo operativos conjuntos bueno lamentablemente lo han cambiado al gerente ciudad ciudadana todavía no he coordinado con la nueva gerente pero veníamos trabajando en forma conjunta con San Isidro ¿no? en ambos lados pero vamos a ver la propuesta está bien capitalizada he tomado nota y vamos a ver cómo se viabiliza muy bien muchas gracias señor Calmet muchas gracias el jefe del área 2 por favor señor teniente alcalde señores miembros del comité de seguridad ciudadana vecinos milaflorinos que nos siguen en primera mira tv tengan ustedes muy buenos días el área 2 del día viernes 6 al jueves 19 de marzo ha realizado el siguiente trabajo capacitaciones se continúa con las capacitaciones a los cambistas para que se encuentren prevenidos ante cualquier ilícito y adopten las medidas de seguridad en la calle esperanza con larco diagonal cuadra 3 chel cuadra 2 larco cuadra 5 y óvalo de miraflores se impartió charlas de seguridad a los kioscos a las personas de los kioscos formales para que estén prevenidos ante cualquier modalidad de estafa esta es la oportunidad en la calle los pinos cuadra 1 diagonal cuadra 3 y 4 pasajes san ramón el día martes 10 de marzo se procedió a visitar 242 locales y hoteles protegidos con el sistema de alarma silenciosa POS de Mastercard haciéndole la entrega de los stickers correspondientes culminando el día martes 17 de marzo del presente año como parte del programa basta ya de engaños los días domingo 8 y lunes 16 de marzo a horas 16 y 30 en el parque Melitón Porras se impartió charlas preventivas de seguridad a las madres de familia y trabajadoras del hogar haciéndoles conocer las modalidades de estafas y robos a través de llamadas telefónicas haciéndoles entrega de volantes con los números telefónicos de la central de alerta Miraflores se impartió charlas de medida de seguridad a los conserjes en la calle Colón cuadra 2 y cuadra 3 para que se encuentren prevenidos ante cualquier hecho delictivo se impartió charla de seguridad a los vigilantes de las playas de estacionamientos ubicados en la calle Colón 272 calle Mancocapa cuadra 4 calle Porta cuadra 5 para que adopten medidas de seguridad y que estén prevenidos ante cualquier ilícito el día martes perdón el día miércoles 18 y jueves 19 de marzo de 14 y 30 a 15 horas y de 7 y 15 a 7 y 50 se impartió charlas al personal del área 2 relacionados con el buen trato al público la actitud el orden disciplina limpieza y la manera de comportarse en el servicio en el auditorio de seguridad ciudadana cito en la avenida Arequipa 52 25 Miraflores operativos personal de Serenago en coordinación con el comisario de Miraflores realizaron los siguientes operativos operativos de construcción civil visitaron cuatro constructoras interviniéndose un total de 90 trabajadores verificando los antecedentes mientras el sistema del patrullero inteligente del escuadrón Sur 1 sin novedad dichos operativos se realizaron los días 9 10 y 19 de marzo del presente año operativos de alcoholemia personal de Serenago de apoyo a la policía nacional participó en el operativo alcoholemia en coordinación con el comisario Miraflores de 23 y 30 a 02 y 30 horas en la calle Berlín con calle Recavarren y vehículos con lunas polarizadas dichos operativos se realizaron los días 6 7 y 14 de marzo del presente año operativos de control y orden personal de Serenago en coordinación con el personal de la policía nacional del escuadrón verde y el personal de fiscalización de 00 a 03 horas dieron inicio al operativo de control y orden orientando al retiro de personas de mal vivir libadores personas sospechosas recorriendo las calles de avenida Larco Manuel Bonilla Porta las calles las pisas Chell calle Berlín Paula Camino Malecón de la Reserva dichos operativos se realizaron los días 6 7 13 y 14 de marzo del presente año operativos de motos lineales los días jueves 12 y jueves 19 de marzo del presente de 11 y 30 a 12 y 30 personal de Serenago de apoyo a la policía nacional realizaron dos operativos de motos lineales en coordinación con el comandante Jorge Magriño comisario Miraflores en la avenida 28 de julio con reducto apoyados por dos vehículos y dos motos de Serenago así como un vehículo y personal de la comisaría de Miraflores al mando del teniente Odar habiéndose intervenido un total de 70 motos de las cuales 3 fueron derivadas a la comisaría por infligir el reglamento nacional de Trántel operativos diarios se continúa realizando los operativos dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana en lavadores de vehículos en coordinación con personal de fiscalización se realizaron los días 11 y 17 de marzo decomisando baldes botellas con agua trapos bidones etc orientándolos al retiro puentes acantilados en horas de la tarde se realizaron cuatro operativos en puentes y acantilados parque el faro parque raimondi parque el amor puente villena recicladores informales los días 9 13 y 16 de marzo se realizaron los operativos recicladores decomisándolos de bolsas con especies y orientándolos al retiro taxistas dormitando en la vía pública se orientó al retiro a un total de 41 taxistas en la avenida diagonal cuadra 1 y 5 malecón balta cuadra 7 y 10 avenida la paz avenida 28 julio jorge chávez y avenida armendariz cuadra 3 y 4 parantes con base de concreto los días 11 16 y 17 de marzo en horas de la madrugada se realizó el operativo de parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización retirándose un total de 16 parantes servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana servicios en la bajada balta bajada armendariz en el puente nuevo y en el puente de bajada las playas con el fin de prevenir robos y asaltos el personal segway continúa prestando servicios en la zona de microcentro parques y malecones el personal discapacitado sigue prestando servicios en el microcentro parque domozola y parque salazar dispositivo de servicio en la calle porta cuadra uno por disposición de la subgerencia de seguridad ciudadana se continúa reforzando la calle porta cuadra uno con personal de serenazgo apoyados con personal de fiscalización inspectores de tránsito personal de recaudación de la municipalidad de milaflores y personal de la policía nacional con la finalidad de mantener el orden y en previsión de ilícitos se retiró a personas de mal vivir en el parque raimondi y en calle los pinos cuadra uno se continúa con la verificación de cajeros automáticos esta oportunidad en el banco escoccia y continental ubicados en la avenida largo cuadra seis avenida bajo nube de balboa cuadra siete avenida ricardo palma cuadra tres con el fin de prevenir instalaciones clandestinas todo sin novedad se continúa con los operativos nocturnos en la calle manuel bonilla cuadra uno y dos avenida la paz cuadra uno pasaje porta pasaje san ramón y calle berlín con el apoyo del personal del escuadrón verde de la policía nacional con el apoyo de la policía nacional se continúa con la identificación de personas en actitud sospechosas con el fin de evitar hurtos y arrebatos en la vía pública se prestó servicio de seguridad en iglesia virgen de fátima y la iglesia virgen de milagrosa personal de serenazgo y policía nacional procedieron al retiro de taxistas informales los días veintisiete de febrero seis y siete de marzo de cero cero horas a quince horas perdón de cero cero horas a cero dos horas en la avenida diagonal cuadra tres evitando la aglomeración de vehículos y ruidos molestos sin novedad personal de serenazgo y policía nacional continúan con el operativo en la calle berlín cuadra tres con la finalidad de mantener el orden desde el día lunes nueve de marzo se procedió a apoyar con la seguridad en los colegios del área dos a la entrada y salida de los mismos en salvaguarda de su integridad física el día martes tres de marzo a las once y cuarenta horas personal de serenazgo hizo entrega de una bicicleta marca monar color negra a su propietario señor berríos carlos abel en la base de serenazgo del área dos quedando agradecido por el gesto y la actitud del personal el día miércoles cuatro de marzo a las cero nueve y veinte horas personal de serenazgo hizo entrega de una bicicleta color guinda color blanca marca trek perteneciente al señor ramírez guerra el cual fue encontrado y reportado el día jueves diecinueve de febrero a las siete horas en la avenida larco cuadra uno quedando agradecido por el gesto y la actitud los días diez once doce dieciséis y diecisiete de marzo de cero una a las cero una horas personal de serenazgo en coordinación con el supervisor de fiscalización señor garcía costa procedieron con el operativo de verificación de cierre de locales nocturnos recorriendo los lugares como pasaje san ramón calle berlín diagonal calle paulo camino benavides cuadra dos sin realidad de miraflores a cargo del señor johnny tomasevich habiéndose participado los trabajadores del hotel culminando a las quince y veinte horas el día lunes dieciséis de marzo a las catorce y dieciséis horas personal de serenazgo hizo entrega de una billetera color azul conteniendo tarjetas de crédito y documentos personales pertenecientes a la señora ivonne janet castillo colchado el cual fue encontrado y reportado el día sábado catorce de marzo a las cero nueve y cincuenta horas en avenida petituar cuadra cincuenta y dos quedando agradecida por el gesto y la actitud el día martes diecisiete de marzo a las doce y cuarenta y cinco horas personal de serenazgo hizo entrega de una bicicleta color blanco y negro marca oxford perteneciente a la señora hortensia marcas vaniñabincopa el cual fue encontrado y recortado el día viernes trece de marzo a las veintiún horas en el óvalo de miraflores intervenciones meritorias el área dos ha tenido ocho intervenciones meritorias el día lunes dos de febrero a las doce y tres horas personal de serenazgo de apoyo a la policía nacional frustró un robo en el cruce de la calle porta con jose gonzález interviniendo a una fémina identificada como judí torres de treinta y cuatro años de nacionalidad colombiana quien junto con un acompañante hurtaron la radio del vehículo van de placa a doce ocho cuarenta y cuatro marca asia color blanco estacionado en pasaje champañar encontrándose en su cartera la radio del vehículo en mención fue puesta a disposición de la comisaría de miraflores el día viernes trece de febrero a las cuatro y cuarenta horas personal de serenazgo intervino en la calle de San Martín cuadra cinco a una moto de marca yamaja color negro de placa setenta veintidós cuatro B conducido por un sujeto identificado como Jorge Alejandro Valverde que optó por darse a la fuga en contra del tránsito el cual minutos antes impactó con su moto contra la vitrina de la tienda Ripley cito en la calle Che el cuadra dos causando la rotura de la luna fue puesto a disposición de la comisaría de miraflores el día lunes veintitrés de febrero ya el día miércoles cuatro de marzo a las quince horas personal de serenazgo de apoyo a la policía frustraron un robo de vehículo en la calle Henry Ribet por tres sujetos que forciaban la puerta del vehículo fueron derivados a la comisaría de miraflores así mismo se continúa reforzando la calle las pizzas berlín esperanza bonilla con el escuadrón verde eso es todo hasta el momento señor intercalde muchas gracias alguna pregunta gracias área tres por favor permiso señor pinzas estamos ya sobre el tiempo entonces le voy a pedir que brevemente lo más importante un par de minutos voy a tratar de ser muy puntual empieza avanza avanza estamos igual que en el área uno era dos estamos pendientes de la detección de los parantes en la vía pública sigue avanzando así como también las recomendaciones a los cambistas en los mismos puntos de venta a las a las trabajadoras del hogar en los parques buscando siempre continuar con la campaña de basta de engaños hemos reducido a cero los casos de engaños a las empleadas del hogar hemos comenzado a repartir el día de ayer la cartilla de seguridad a los restaurantes ha sido recibido con mucho agrado en vista que se les ha hecho verde que tienen que cuidarse tanto de los hurtos interiores como los robos que vienen de la parte externa la coordinación con la policía nacional son constantes los días martes a las 10 de la mañana nos estamos reuniendo todas las semanas con el comisario para evaluar lo sucedido en el fin de semana y programar lo que vamos a hacer durante la siguiente semana tanto con ellos así también con el escuadrón de los halcones que nos apoyan diariamente en la hora punta de 18 a 22 horas lográndose poder hacer operativos tanto con la comisaría de San Antonio como con los halcones de control vehicular entre las actividades que se han realizado nos hemos reunido con la administradora del centro de adulto mayor en el centro comercial La Aurora para poder determinar las vulnerabilidades externas que puedan presentarse a las inmediaciones de local y así incrementar la sensación de seguridad de los adultos mayores que concurren al local Con el inicio de las clases nos hemos reunido con el director de la institución educativa Juan Alarco de Danmer para programar junto con personal de la comisaría de San Antonio charlas de orientación y prevención contra el acoso callejero a las alumnas que estudian en esa institución educativa así mismo hemos reiniciado la campaña Papito Recuerda visitando la institución educativa inicial Children's House está anterior a esa donde hemos tenido un auditorio de 70 niños a quienes se le ha entregado la cartilla respectiva siempre de la mano de la policía nacional para que puedan desde pequeños observar el binomio policía serenazgo al cuidado de ellos siguiente de las elecciones resaltantes avanza avanza una pareja de turistas que perdieron sus documentos y su billetera con dinero en efectivo fue entregada y quedaron muy agradecidos porque después de casi tres días regresaron al lugar donde suponían haber perdido la billetera que fue en la cuadra 28 de la avenida Benavides y con mucha sorpresa y alegría vieron de que en el local de serenazgo estábamos esperándolos con todas sus pertenencias completas en el parque castilla detectaron una moto que había ingresado al parque en forma sospechosa el sereno consultó la placa y resultó que estaba con requisitoria de la comisaría de barboncitos por delito contra el patrimonio fue puesto a disposición de la comisaría de San Antonio en el límite con surquillo en la calle esperanza se capturó a este arrebatador que le había sustraído su bolsa le había arrebatado su bolsa a una transeúnte que el serenazgo valerosamente enfrentó al delincuente pese a que lo superaba en conceptura física llegando a reducirlo y pidiendo el apoyo respectivo fue puesto a disposición de la comisaría de San Antonio otra una bicicleta encontrada en la cuadra una de la calle Garia Shereiber valorizada en mil soles su propietaria quedó también agradecida por la devolución se encontraron a dos ladrones de accesorios de vehículos fueron intervenidos con apoyo de la policía nacional y puestos a la comisaría de San Antonio como todos los días a la hora de la formación se les brinda instrucción y recomendaciones al personal de serenazgo para que puedan mejorar siempre su actitud y atención al vecino y extremar las medidas de vigilancia en la jurisdicción y también estamos manteniendo reuniones periódicas con los supervisores con los supervisores para que también ellos puedan mejorar el control que ejercen sobre los serenos durante el servicio eso es todo señor teniente alcalde y disculpen rápido muchas gracias alguna pregunta al señor pinzas muchas gracias algún otro informe señor guirena muy puntual buenos días señor lleno costa buenos días señores miembros del comité dentro de las acciones preventivas ante la proximidad de la semana santa y después de haber revisado las instalaciones propiamente de las estructuras de las 17 iglesias este domingo vamos a hacer un simulacro de sismo en la iglesia virgen de la asunción en la cuadra 13 de la avenida santa cruz básicamente para comunicar eso señor lleno costa buenos días algún otro informe muy bien entonces levantamos la sesión la próxima le recordamos es una sesión descentralizada en el parque blume los esperamos ahí a a todos y a todas muchas gracias gracias